Hola mis personitas kawaii, hoy les vengo a traer cosas que pasan en las fiestas Que son las típicas típicas que pasan y que a mi me ha pasado Pero pues bueno, comencemos con el video La primera Esto me pasa casi siempre Oye, vamos a una fiesta, ¿no? Sí, claro, ¿cómo no? Pero cuando está tu madre Oye, hay que limpiar tu cuarto o hacer cosas en la casa, ¿no? Y claro, tú le contestas Y no mamá, qué aburrido Dos No olvidemos de la persona que tiene que dar la nota tirando bebidas en la mesa o dejando su cochinero Me voy a ir a bailar Oye, no recogiste tu basura Oye Ay, yolo Tres Tampoco falta uno de tus amiguitos que se ponga borracho La verdad no sé si es para quedar bien con los demás o qué, no sé Oye, está bien bonita la fiesta, ¿no? Oigan, alguien me ayuda Oye, ¿no quieres un poquito? Ay, no Y después termina vomitando Ay, pero qué rocachillas Ay, compromiso dueña Cuatro El que nunca quiere bailar Siempre está tu compañerito O alguien que le da pena bailar O que no le guste Ay, porquería de fiestas Yo prefiero estar con mi teléfono Ay, Floreshy, no puedo creer que estés ahí con tu teléfono en vez de que te unas a la fiesta Mira, ya está empezando Sí, pero yo prefiero estar con mi teléfono No, y gracias A ver, me escuchas y dejas ese teléfono y te unas a la fiesta, vamos No, no, pero no quiero, Pinky No, ahora te vienes Lógico, pues se muere de vergüenza Ya viste, no hay nada de qué temer Oh, pero claro que sí ¿Qué? Sí, mira, todas las personas me están viendo No, mejor me voy Ay, espera, Pinky Ay, no sé qué le pasa Bueno, antes de irme Quiero enseñarles una cosa que me compré Es esta cosa hermosa de aquí Que por cierto, ya lo tengo Y me costó mucho trabajo conseguirlo Porque iba a librerías Y es como de, se acabaron Y se los juro que va muchísima gente por este libro Porque, pues obvio, Rubio tiene muchos seguidores Y, oh Dios, por fin lo tengo Aquí ya está abierto Uy, y miren No, no es cierto, no les voy a spoilear A las personas que no lo han leído Porque se siente súper feo que les spoileen Y, en serio, se los juro por experiencia No agrada mucho Así que, pues, aquí está Espero lo compren Yo siento que va a estar muy bueno De hecho, unas personas me dijeron en Instagram Y, pues, bueno Bye Vaya, vaya Pero qué suculento I don't give a fuck about you anyways I've ever said I'll give a shit about you You never share your toys or communicate I guess I'm just a play date to you No, 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 no